It's the genius Sama con el boy hop Go in, go, go in Sama con el boy hop D.P.N.G Sama con el boy hop Sama con el boy hop Yo, virus A la vez que llego lo chifera Dice que la ta quemando y despues no ponga que a Que yo le hago lo que no hace su man Pero eso ya va pa' encima Dice que no se diga Que tú le estás quemando, que lo eche y no sospeche Que cuando él sale yo llegue a repartirte leche Ella me llama y ella me dice que quiere también Chucho no aguanta, tenga el queso en la cien Cuando yo te salga y en tu casa no te sorprendas No te preocupes que compre condones en la tienda No la tengo y la firmamos donde la tenga Y si no puedes que la venda Ey, ey, me dice que el payaso ya se fue Que cuando se lo fe que frente adivina que tú crees Estoy con un chate repartiendo pvc y su marido no me importa donde esté Sube lo que más con el baby del ton Creo que te viniste, solo dime el corazón Abrió la mente un poquito y cierro su corazón Se desahoga repartiendo el ton ton Cada vez que llego lo chifera Dice que la ta quemando y despues no ponga que a Que yo le hago lo que no hace su man Pero eso ya va pa' encima dice que no se tea Cada vez que llego lo chifera Dice que la ta quemando y despues no ponga que a El pollo te lo había dicho ya Que tú estás chicha y no sabes culiar De hace rato tú estás caliente Esa llama que estoy para meterte el diente No tengo la culpa que te sientas arrecha Como todo un bombero vengo a pagarte esa mecha Te acuerdas de todos esos días que yo era el que te metía Me decías papi ve en la casa de mi tía Eres mi amiga pero tú si me mostro sea Pero tu maridito no te deja Cada vez que llego lo chifera Dice que la ta quemando y despues no ponga que a Pero tu maridito no te deja Que yo le hago lo que no hace su man Pero tú ya va pa' encima dice que no se tea Cada vez que llego lo chifera Dice que la ta quemando y despues no ponga que a Que yo soy el baby Dile que tú estás chicha y no sabes culiar Ya te lo dije, tú estás escrito El Tony Montana D.P.N.G. Yo Pairé Estamos aquí con D.P.N.G. Estamos aquí con D.P.N.G. Estamos aquí con D.P.N.G. Ahí sale la nueva M.E. 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 Veamos Gracias.